Muy buenos días a todos los que se van conectando a esta transmisión. Los saludamos desde el estudio del Seminario Pontificio Mayor de Santiago. En una nueva transmisión del programa Involúcrate, atrévete a seguirlo. Este es el segundo capítulo. Ya saben, el primer capítulo hace dos semanas está ahí en YouTube disponible para los que quieran verlo. Los invitamos a irse conectando, a ir compartiendo esta transmisión para que sean muchos, muchos los que nos conectemos y podamos conversar hoy día con un interesante invitado que viene desde la diócesis de Valparaíso. Pongan atención, los animamos a conectarse, como siempre, a nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook y Twitter nos encontrarán con el arroba S. Pontificio y también, como siempre, pueden encontrarnos en YouTube, Spotify, buscando Seminario Pontificio Mayor de Santiago. Nuestra página web también está disponible para todos ustedes. Los invitamos a visitarla, www.seminariopontificio.cl Un saludo para todos los que se van conectando. Saludamos también, especialmente, con mucho afecto, a la señora Evelyn Ojeda de la parroquia Santa Teresa de los Andes, de Puente Alto. Un gran saludo, señora Evelyn. Muchas gracias por su cariñoso saludo, por su cercanía y por seguirnos en el Involucrate. Somos más, nos vamos conectando. Muchas gracias por conectarse hoy con nosotros. Sigamos conectados. Compartan la transmisión, compartan el enlace a sus contactos, a sus amigos. El Seminario Pontificio Mayor de Santiago presenta Involúcrate, atrévete a seguirlo. Cuarta temporada. Un programa de conversación junto a nuestros seminaristas e interesantes invitados. Quédate con nosotros para compartir la alegría de la experiencia de Cristo en la vocación de cada uno. Hola, hola. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Involucrate. Atrévete a seguirlo. Estamos en el segundo capítulo de esta cuarta temporada de Involucrate Andrés. Estamos también muy contentos de poder estar con ustedes en un horario distinto de vida. No es el habitual, pero era necesario por el contexto que estamos viendo el seminario en esta semana y también por el invitado que tenemos con nosotros en este día antes. Exactamente. Era más importante tener a un buen invitado que tener un horario así estructurado, rígido, toda la semana. Así que estamos muy contentos de poder estar nuevamente junto a ustedes y junto, obviamente, a nuestro equipo técnico, a quienes agradecemos como siempre, al Padre Rodrigo, nuestro jefe general, a Felipe Rurete, el encargado de las comunicaciones, a Marlon, que está ahí detrás de cámara moviendo todo y haciéndoles que esto llegue a ustedes, y Francisco González, con quien ustedes ya estuvieron en la sala de espera. Eso. Y queremos partir con una oración antes de presentar a nuestro invitado y poder también compartir con ustedes lo que va a ser este programa. Queremos encomendarnos al Señor. Y los invito a que nos coloquemos en la presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios en este día por el regalo de la vida y también por permitirnos ocupar estos medios para evangelizar y para también hacer presente su mensaje y lo que Él ha significado en la vida de cada uno de nosotros. Encomendamos todas las intenciones personales y de los que nos siguen a través de esta transmisión y los que verán también este capítulo más tarde, diciendo juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy día estamos celebrando la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Que la cruz del Señor siga siendo su testimonio más grande de amor por cada uno de nosotros y nos acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, Andrés. Bueno, entonces le damos ahora como siempre el pase breve a nuestro encargado de las redes sociales. Francisco, ¿cómo está la cosa por allá? Muy bien, aquí la cosa. Muchas gracias a todos los que se han ido conectando. Solamente recordar ahí que pueden dejar sus comentarios, sus saludos, sus peticiones de oración en la transmisión de Facebook. Aprovechamos también de decirles desde ya que va a haber una encuesta, o está ya tal vez una encuesta disponible en Instagram, con la pregunta, ¿cuál es el documento de la iglesia que citaremos en nuestro programa de hoy? Así que atentos para que puedan contestar correctamente a esa pregunta en Instagram. Y una cosita más. ¿Qué se viene? Estamos empezando el mes vocacional. Así que muy atentos a nuestras redes sociales durante todo este mes de mayo. Hoy día les tenemos una novedad interesante. Pueden encontrar en Spotify, Seminario Pontificio Mayor de Santiago. Pueden encontrar ahí, si buscan en sus teléfonos o en donde lo quieran ver, una nueva playlist que el seminario ha publicado. Se llama Escuchando su voz. En ella se reúnen varias canciones que seminaristas, formadores, hemos considerado como que han sido importantes en nuestro camino vocacional, en nuestro camino de discernimiento o ya en el seminario. Así que los invitamos ahí a visitar la nueva playlist Escuchando su voz. Oye, qué buena iniciativa. Muchas gracias, Francisco, por comentarnos estas alternativas que tenemos para todos quienes siguen nuestro programa y para quienes siguen las redes sociales de nuestro seminario. Y como bien lo decía Francisco, estamos iniciando el mes vocacional. Y por lo mismo, queremos hoy día darle un énfasis a nuestro segundo capítulo basado precisamente sobre la realidad de los seminarios, de nuestros seminarios, como un concepto, ¿cierto?, que la Iglesia ha desarrollado a lo largo también de su historia para la formación de los futuros pastores, pero también como una realidad que se materializa en la vida de cada uno de nosotros que estamos viviendo en el seminario. Y para eso, hemos querido hoy día, Andrés, y a todos los que nos siguen en esta transmisión y verán este capítulo, a un invitado muy, muy importante para nosotros, un amigo también nuestro y del equipo El Involúcrate. Queremos hoy día presentar a Jaime Bastías, quien es seminarista del seminario de Valparaíso y que nos acompaña hoy día. Les cuento algo sobre nuestro invitado. Él nació el 21 de febrero de 1994 y toda su vida, a diferencia de mí, que yo pasé por muchos colegios, toda su vida él estuvo en el colegio de Macay School, ¿sí? Sí, gracias. Y regresó el año 2012 a su colegio y entró inmediatamente en el 2013 al seminario. Mira, interesante su... Directo. Sí, muy directo, como lo veíamos en el capítulo pasado con Francisco también, que tuvo una experiencia parecida. Es el hijo del medio de tres hermanos y Viña de Marino de toda la vida, hincha y fanático del rugby, mira, deporte. Sí, y del club de fútbol, sí, Milán de Italia. Así es, Milán de Italia. Mira, qué bien. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Qué obvio. Y a todo el equipo, feliz de estar acá, de poder compartir. Bueno, le decía a Pablo cuando venía llegando aquí al estacionamiento, primera vez que piso este seminario, tuve la posibilidad por lo distinto de conocer todos los seminarios de Chile, al menos los que están abiertos hoy en día, pero este no lo conocía. Así que genial que en este proceso en el cual estoy a poder conocer este seminario, esta casa, histórica también para nuestro país, para nuestro seminario, muy ligada también a lo que la Iglesia, a partir de la Conciencia de la Iglesia 1 II, también ha querido mostrar. Así que feliz de poder, y sobre todo los rostros de ustedes, chiquillos, todos los mismos técnicos que están, y cuánto han pasado también por esta casa, que he tenido la posibilidad de conocer a varios, y todos tremendas personas. Muchas gracias. Feliz y agradecido de esta invitación. Muchas gracias, Jaime. Oye, y cuéntanos un poco, bueno, tú estás en el seminario San Rafael de Alparaíso, pero ya no estás ahí. Claro, ya no estoy ahí. Eso, ¿qué? Está, pero no está. ¿Qué pasa? Bueno, en el pontificio de seminario ya tenemos la formación que establece la RATSHOT, son nueve años en un proceso que uno hace de forma interna, viviendo en el seminario, no significa encerrados, por supuesto que salíamos a parroquia, estudiamos en la Pontificia Universidad Católica de Alparaíso, tenemos todas esas instancias, pero una vez cumplido ya esos nueve años dentro de la casa, de formación, uno ya pasa a ser egresado, en lo que es un lenguaje tal vez más coloquial, pero lo que nosotros entendemos como el proceso de síntesis vocacional. En este proceso estoy actualmente, destinado ya hace un año, en la parroquia San Martín de Tours, en Quillota, la zona más interior de la diócesidad de Alparaíso, una zona preciosa, sobre todo por la riqueza de la gente, de su espiritualidad, una zona en la cual me ha podido poder compartir con personas que son muy de ciudad, y al mismo tiempo con personas que son muy de campo, trabajadores del campo, que viven las costumbres del campo, de hecho, doy un aviso, este sábado tenemos a San Isidro para pedir el tema de la lluvia, muy importante para allá también, así que una profesión dura comodora, así que voy a tener que salir a rotar esta semana un poquito para estar ahí. Sí, hay que prepararse, hay que prepararse, pero... Pero una tradición maravillosa que tiene allá la zona, una zona que Andrés conoce bastante bien también, ¿eh? Sí, de hecho, estuvimos ahí en febrero, nos juntamos a... Es mi cumpleaños. En su cumpleaños yo no tenía ni idea que era su cumpleaños. ¡Tenía de sorpresa! Oye, ¿cómo surgió tu llamada al sacerdocio? Porque contamos tus datos biográficos del colegio, y yo creo que si no hubiese sido así, tal vez no hubiese entrado nunca. Te explico, mira, bueno, yo la verdad que... ¡Oh! La tecnología, la tecnología, la tecnología. Gracias, Siri, solo quiero conectarme con el señor ahora. Eso, eso, muy bien. Yo la verdad tuve la bendición de formarme en una familia católica, una familia que el tema de la oración, de hablar de Jesús, era un tema que se daba, ¿no? El tema de los sacramentos, recuerdo siempre mi familia yendo a misa el día domingo, y era parte de nuestro itinerario, ¿no? Algo que, sin darle un juicio de valor, pero hoy día tal vez no es tan común. Pero tuve la posibilidad, y hasta el día de hoy, por parte de mi familia, de esta dimensión de que Dios tenía siempre, y lo sigue teniendo, un rol importante y preponderante en lo que significa la familia. Y siempre me llamó mucho la atención, tal vez desde lo superficial, pero también como un niño, el rol sacerdotal, de muy chico, esto de la misa, el incienso y todo esto, era una cosa súper interesante, y yo quería ser acólito de muy chico en la parroquia, en mi parroquia de origen, la parroquia Santa María de Los Ángeles de Reñaca, conocía más bien como San Expedito, la parroquia San Expedito en Reñaca. Estaba en ese entonces el padre Enrique Opaso, que crea un templo nuevo, porque el templo que había era muy pequeño, crea lo que, bueno, algunos le pusieron el molde de la fe, o sea, eso parte, una anécdota solamente, porque decían, oye, esto parece un molde, bueno, el molde de la fe entonces, o sea, que la gente pueda encontrar aquí al Señor y todo eso. Pero bueno, tenemos una tremenda estructura, y recuerdo que yo quería ser acólito, pero motivado inocentemente por tal vez el hecho de saber cómo era estar arriba, de ver el libro, de como ya me cansé verlo de acá, creo, en el otro lado, un poco por esa perspectiva. Y empecé a acolitar, y siempre estuvo ese bichito de el tema sacerdotal muy fuerte, y me acuerdo que yo de chico lo decía, lo comentaba, que me gustaba y todo. Bueno, después cuando uno ya va creciendo a los 15 años, esto empieza a tener ciertos matices, obviamente, porque ya la cosa va en serio, no es algo que tú pienses a 15 años más, cuando sale del colegio, que después ya uno ya está en la media, uno ya empieza a ver todo ese tipo de cosas. Y el tema empezó un poquito a abrirse otras posibilidades también en mi vida, y a darme cuenta de que efectivamente, y eso es real, la santidad no se logra solamente en la vida consagrada, sino en santificar tu vocación, que es en la vida matrimonial, en tu estudio, en tu vida profesional, etc. Y eso me marcó mucho. Y por lo tanto, ahí empecé yo a tomarme en serio si esto era real, o era una cosa como una motivación que uno tenía de chico. Y resulta de que, bueno, yo siempre, y doy las gracias a Dios, porque frente a mi debilidad humana, el Señor nunca me permitió al menos tener ese alejamiento de la rebeldía juvenil, que se le llama, como de tal vez renegar un poquito de él, de alejarme. Yo siempre estuve de alguna forma involucrado en la parroquia, yo participaba en el movimiento Reino Uncristi, por ejemplo, también. Entonces, siempre había algo que me sostenía de alguna forma siempre en un diálogo directo con Dios. Y eso fue súper importante. Y por eso mismo me invitan a mí a participar de lo que son las jornadas vocacionales. Y era bien interesante también descubrir que había otros jóvenes como uno que se estaban cuestionando, estoy hablando del tercero medio, segundo medio, una posibilidad. Algunos de ellos no entraron, por ejemplo, al seminario. Pero sí en la instancia era importante. Y cuando ya llego a cuarto medio, ya la cosa ya era en serio, porque ya había que tomar una decisión, no había más años en el colegio, no había más excusas para dilatar, y había que hacerlo en serio. Y me invitan a las jornadas vocacionales para jóvenes de cuarto medio y egresados que se tenían en el seminario. Y resulta que en la jornada, y me parece algo maravilloso, por favor, que no suene con una conocimiento negativa, pero exponía al Santísimo una hora. Yo a los diez minutos, yo quería irme de ahí, porque me aburría, pero tremendo, ¿no? O sea, una locura. Yo decía, no, y era de siete a ocho, todavía me acuerdo. Y yo decía, ya, ya pasó, listo, son las ocho. Por favor, canten, mirad para atrás y hagan algo. Quiero, estoy aburridísimo, la verdad. Y yo comenté eso a los seministas que en ese entonces estaban, y la verdad que, bueno, entre broma y todo, me dicen, oye, nosotros aquí hacemos una vez a la semana, o sea, todos los días la meditación, pero una vez a la semana tenemos una hora y media de la oración al Santísimo. Si no podía una hora, ¿cómo había podido una hora y media? Entonces, la verdad que tampoco, digamos, que fue muy positivo ese comentario, muy alentador. Entonces, yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo creo que efectivamente ellos tienen razón. Si no soy capaz yo de estar en una vida de oración, como lo amerita también una opción de vida, creo que es mejor dar un paso al costado. Y me acuerdo que fue muy de Dios, porque yo con una tremenda amiga, que hasta el día de hoy somos muy cercanos, estábamos medio peleados esos problemas de juventud, pero estábamos distanciados. Y me dice, oye, necesito juntarme contigo, ¿podemos vernos el sábado? Y yo me acuerdo que digo, mira, el sábado no, porque tuviera la jornada, jornada que yo iba a ir para hablar y decir, como muchas gracias, hasta aquí llegamos. Así, en esa escena, amiga. Entonces, veámoslo el viernes. Y me cuento una situación bien compleja familiar que estaba viviendo. Me acuerdo, y me dice, Jaime, por favor, mañana reza mucho por mí. Y esa frase me hizo que en la adoración al Santísimo, yo me pusiera de rodillas frente al Señor pidiendo por ella. Pidiendo por este problema, pidiendo. Y ahora se me pasó en un dos por tres. Entonces, para mí fue súper extraño, porque dije, esto es algo nuevo, un sentimiento, la verdad que no lo había sentido de esa forma, un entusiasmo, y darle un sentido a lo que estaba haciendo. Por lo tanto, me quedé callado. Y conversé precisamente con el sacerdote. Y el sacerdote me dijo, ¿sabes qué? Al fin entendiste un tema sacerdotal súper importante, que es de los problemas de los demás, presentárselo al Señor. Y ofrecerte por eso. Eso para mí generó un cambio muy brusco respecto al sentido de la vida sacerdotal. Y cuando ya terminaba ya mi colegio y tenía que tomar una decisión, yo no estaba seguro, para ser súper franco. Yo no estaba seguro, estaba con... Toma al mano un pulpo. Sí. Yo no estaba seguro, yo no sabía. Decía, por aquí, por allá, le daba vuelta y dije, mira, ¿sabes qué? Yo veo cuántos que se cambian de carrera. Lo decía así. O sea, que piensan que es por acá y no. Y dije, me voy a dar la posibilidad de entrar y decir, como si esto no es lo mío, me salgo y cierro este proceso que ha sido de toda la vida. Y el Señor se encargó de regalarme la posibilidad de estar ahí, de lo que significaba crecer, madurar y todo. Y la verdad que si yo pudiese retroceder el tiempo diez veces, diez veces volvería a entrar al seminario. La verdad que para mí ha sido un momento muy gratificante. Tremendo, tremendo. Gracias por el testimonio. Y ya seguiremos conociéndote un poco más durante la duración de este capítulo. Y tú nos abres también una puerta muy importante para lo que es este capítulo. Cuando decir, entraste. Porque, claro, es un poco lo que nos quedamos todos desde la experiencia vocacional o la mayoría de quienes nos siguen. Pero ya entramos al seminario, se nos abre todo un mundo que hoy día queremos reflexionar a partir de lo que la Iglesia también nos habla de la realidad del seminario. Y para eso hoy día queremos nosotros fundamentar nuestro capítulo en un documento de la Iglesia, del Papa Juan Pablo II, del año 1992. Y que surgió como la reflexión de todos los obispos que se reunieron en ese tiempo, en un sínodo, para hablar sobre la formación sacerdotal. Y desde esa experiencia surge este documento. Se llama Pastor Edago Bobis, que en los seminarios es una lectura obligatoria prácticamente. Y que bueno que sea así, porque nos invita a reflexionar nuestra formación a partir de una reflexión que ya ha hecho la Iglesia, a la cual nosotros nos sumamos. Y uno de los números de la Pastor Edago Bobis, número 42, nos habla de vivir como los apóstoles en el seguimiento del Cristo. Y a partir de ese número queremos conversar en este segmento del programa sobre esta realidad de los seminarios. ¿Cómo ven ustedes este número a partir de esta realidad? Para mí la verdad que es súper interesante este punto 42 que abre el capítulo quinto además de la Pastor Edago Bobis. Y esta dimensión discipular y apostólica del seguimiento y lo que se muestra, me llama a mí la atención desde lo que significa la humanidad del seguimiento. Y a qué me refiero con la humanidad. Muchas veces podemos caer, y nosotros mismos, en considerar que el seguimiento, que el seminario, el seguimiento en esta vocación particular, que el seminario, que todo el proceso sacerdotal, podemos caer en una romantización de lo que significa el seguimiento. Y cuando una romantización, algo que me encanta a mí, es la música pop romántica, pero la canto toda. Ahora en la carretera también venía, pero cantando todo pulmón. Pero también, y ahí yo reflexionaba, esto dura tres minutos, tres minutos y medio. Entonces, nuestro seguimiento, nuestra vocación, no puede ser algo que dure solamente lo que dure una canción, una romantización, sino que tiene una humanidad concreta. Una cosa que está en los momentos de un éxtasis, de que se ponen los pelos de punta, pero también en momentos más complejos, cuando te cuesta levantarte de la cama, cuando suena el timbre. ¿Aquí suena el timbre? Campana. Campana. Allá tenemos un timbre de colegio. O sea, suena el timbre del colegio, que hay que levantarse. En esos momentos también hay un proceso de crecimiento importante y del seguimiento, ¿no? Que no está muy vinculado a esto muy romántico. Entonces, la capacidad del seguimiento está, y también involucrarse, involúcrate, con nuestra dimensión también de pecadores, ¿no? Y cómo usar eso también dentro de este proceso. Porque, y lo sabemos, ¿no? Ustedes mejor que yo, probablemente, Jesús llama con nuestra pecaminosidad de vida. Entonces, ¿cómo también eso lo usamos a favor? Y a veces, y eso es súper importante. Por eso creo que este énfasis que hace el Papa Juan Pablo II es sumamente importante. La humanidad en el seguimiento. Sí, perfecto. Oye, qué bonito, sobre todo, esta parte, como de quitarle el romanticismo, porque... Somos todos conscientes. Que no es malo inicialmente, ¿eh? Porque hay que también ser honestos. O sea, el romanticismo... Te tiene que atraer. Claro. Es un atractivo. Pero todos somos conscientes, los que estamos acá de que no es todo color de rosa y que hay veces que te levantas ahí con el pie izquierdo, porque el formador se levanta con el pie izquierdo. Exacto. O no sé. Y sí, qué fuerte. Yo, pescando un poco eso mismo, leyendo la pastorea de hoy, encuentro bonito que se enlace con lo que decías tú. Yo me pesco de una cita que rescata el Papa Juan Pablo II, que dice, Jesús llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Y después de enviarlo a predicar el Evangelio. Y ese, que estuvieran con él, el Papa le da mucho énfasis. Y yo quiero rescatar una palabra, un verbo que a nosotros nos recalcan mucho, que es como el verbo que acompaña al discípulo, que es el permanecer. El permanecer a los pies del discípulo, o sea, a los pies del maestro. El discípulo permanece a los pies del maestro, escuchando lo que el Señor le va diciendo, lo que quiere expresarle. Y siento yo que, o por lo menos así también lo plantea el Papa, toda la vida del seminario debiera ser un permanecer. Un permanecer atento, escuchando, siguiendo a Jesús. Y lo escuchamos en la oración, sin duda, pero en los formadores, cuando nos dan las directrices, en los caminos a seguir, en los compañeros del seminario, en la comunidad, en la parroquia, cuando uno va a la pastoral, también en los proyectos de comunicaciones como este, uno al final va viviendo esto de permanecer. Yo veo, me imagino como Santa María, o sea, como María, la amiga de Jesús, que estaba arrodillada, escuchando, me imagino como embobada, así como viendo a Jesús, porque quiere estar ahí, porque quiere estar a los pies, quiere escuchar, quiere saborear cada palabra que el maestro le está enseñando. Y yo siento que el Papa también como que trata de pescar por ahí, que el seminario sea un espacio donde sea esto. ¿Qué le parece? Lo que tú comentas, Andrés, yo creo que es súper valioso, y va de la mano con lo que decía Jaime, porque precisamente el romanticismo no es malo como una etapa inicial, yo creo que no se podría catalogar de bueno o malo, yo creo que finalmente es un momento inicial, como toda relación también de pareja, que es importante este primer vínculo, pero eso se tiene que madurar, y el amor necesita maduración, y eso es un proceso. Y claro, y esto tiene un momento en que el discípulo necesita estar a los pies del maestro, como tú decías, y para estar a los pies del maestro hay que estar ahí. Claro, y no solamente hacer, y ojalá estar todos nosotros, y no solo en el cuerpo, y a veces puede ser que nuestra mente a veces anda divagando por otros lados, pero es un desafío, y eso implica esta constancia, y yo creo que por eso también es muy valioso que Pastorea hoy le dice a la iglesia, y a todos quienes reciben este documento, el seminario tiene que cuidar de ser un espacio que permita precisamente este camino, este proceso, porque no es automático, porque no podemos suponer que ocurre, y tiene que brindar los medios para que cada uno de nosotros pueda dar esos pasos. Yo creo que eso es muy valioso que yo rescato de este documento en este número, porque nos abre a algo más allá del estudio, que muchas veces se reduce en nuestra formación, o varios entienden, porque claro, lo ven más de afuera y piensan que ser sacerdote es como otra profesión que se necesita estudiar solamente, y yo creo que sí, el estudio es muy importante, pero no es lo único que nos toca para nuestra formación, sino todas estas otras dimensiones que hemos estado hablando, necesitan de un ambiente que lo potencie. Sí, sobre todo porque si no, también cae en un vacío, o sea, si no está el Señor presente, o no está como toda la humanidad involucrada, al final, pucha, se acaban los estudios, o me fue mal en una nota, y que voy a, ¿qué hago con esa noticia de que te fue mal en la nota? Voy, me acerco al Señor, no sé, no pienso. Y tú hablabas del tema de la Virgen María, y me parece súper interesante también, de que la Virgen María creo que es un ejemplo vocacional súper fuerte, de cómo se va aumentando también el nivel de la exigencia que se va dando, pero también porque uno va respondiendo a esto. O sea, reflexionamos ahora en el Viernes Santo, por ejemplo, yo pensaba cuando, y esto no, esto puede estar completamente equivocado, tal vez, si Dios me da la bendición de llegar al cielo, la Virgen me va a decir, no era así, pero estoy seguro de que cuando Jesús dice, madre, ahí tienes a tu hijo, no es una cosa de ir a descansar y decirte tu tarea, sino que ahora, te toca ser la madre de todos, y de todos, incluso de aquellos que están entregando a tu hijo. Entonces, y yo creo que en su corazón volvió a dar ese fiat que dio en la anunciación, entonces, es un proceso súper interesante, y creo que ves la Virgen María también dentro de este proceso súper dificultoso, porque lo que menos tuvo lo que la Virgen María fue el romanticismo, en el exilio, en ver morir a José, a su hijo, todo lo que le pasó, fue todo menos romántico, creo yo, pero aún así, potenció y creció espiritualmente en este llamado, y en este seguimiento que le hizo al Señor. Bacano. Sí. Y si es igual que la imagen de la Virgen une a esta experiencia de los apóstoles, que finalmente es lo que trata de rescatar el pastor Edao hoy en este número 42. Pero, es momento de redes sociales. Es momento de saber quién lo está diciendo en redes sociales más para allá. Muy bien. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo va eso? Bien, 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 muy bien. aquí en las redes sociales hemos tenido algo en movimiento ya. ¿Ya? Ya se ven algunas personas que van conectándose, que van dejando sus saludos. Como siempre, hay personas que se repiten. Salud desde Temuco. pero muchas gracias a los que se repiten, de verdad. Muestra ahí la fidelidad al programa. Eso. Oye, y también ahí dejan algún, qué alegría escuchar a Jaime, como comenta ahí Leandro Soto. Muchas gracias, Leandro, por estar con nosotros. Sí es. Rodrigo Mora comenta, mándanos, señor sacerdote, nos unimos a esa oración. Por favor, de santo sacerdote, que así sea. Muchas gracias. Oiga, sigan comentando, atentos también a la encuesta de Instagram, sigan dejando sus comentarios, sus saludos, no se olviden. ¿Cuál es la pregunta, Francisco? Ah, la pregunta. ¿Cuál es el documento de la iglesia? Bueno, ya fue, ya fue mencionado y está siendo citado en nuestro programa de hoy. Atento, atento. Muy bien, gracias, Francisco, por los comentarios. Seguimos ahí con las redes sociales. Andrés. Muchas gracias, Pancho, muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Paolo. Eso. Y cerramos un poquito este momento, damos el pase ahí a un pequeño intermedio musical, y nos preparamos para seguir compartiendo un poco acerca de la formación sacerdotal, pero ya, ojo, desde una experiencia más personal. Y el video que ustedes van a ver a continuación, con el, o sea, perdón, la canción que van a escuchar con un video, Maestro Bueno, es una de las canciones que están en nuestra playlist vocacional, que hoy mismo el seminario ha subido a Spotify. De hecho, yo elegí esta canción, así que es verdad que son canciones puestas por cada uno de nosotros, así que escúchenla, y seguimos al aire. Nos vemos. Maestro Bueno, Yo quiero alcanzar la vida eterna y la felicidad. Ya he cumplido todo cuanto pediste, pero mi alma se inquieta mucho más. Mi vida entera no deja de entender que yo he nacido para la eternidad. En Dios descansa mi débil corazón. Maestro Bueno, dime qué debo hacer. Ven, ven, y sígueme. Y sígueme. Ven, ven, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, he vencido a la muerte, ya no puedes querer. Ven, ven, levántate, levántate, ven, ven, a ti te lo guigo, busca en tu interior, una gracia infinita, un tesoro divino, que podrás repartir. ya todo eso lo puedo comprender, pero la duda y la debilidad, buscan herir mi anhelo noble y santo. amigo bueno, amigo bueno, ayúdame a vender. la santidad es un don que se haya en todos, brota y florece creyendo de verdad, quisiera fuerzas para poder vivirla, maestro bueno, maestro bueno, yo la quiero alcanzar. Ven, ven, y sígueme, y sígueme, ven, ven, yo soy el camino. y estamos de regreso en este nuevo capítulo de Involúcrate, atrévete a seguirlo, estamos ya en la cuarta temporada, segundo capítulo, con hoy día este invitado que hemos estado compartiendo ya durante este programa, Jaime Bastías, seminarista del Pontificio Seminario Mayor San Rafael de Valparaíso, ahí un tremendo título, cualquier de nosotros está viendo, así que, y venimos de este intermedio musical, de la canción Maestro Bueno, elegida ahí por Andrea Allende, espero que le haya gustado, es una muy buena elección, una canción que también marcó su proceso vocacional, como todas las canciones que están en esta playlist, atrévete, atrévete a seguir, escuchando su voz, escuchando su voz, perdón, ahí está una confusión de tanto, atrévete involucrate, atrévete involucrate, es cierto, escuchando su voz, que ya puede encontrar en nuestro, Spotify Seminario Pontificio Mayor de Santiago, y estábamos conversando, un tema hoy día, seminario, la realidad del seminario, cierto, a partir de un documento, Pastor Edado Bobis, un documento magisterial, y en esta segunda parte, como decía ya bien Andrés, queremos aterrizar un poco más, esta experiencia del seminario, a nuestras realidades más concretas, y quisiera plantearle unas preguntas, a ver si, que les parece a ustedes, pero, ¿cómo se vive la experiencia del seminario, pero como una comunidad, educativa, cierto, que nos propone Pastor Edado Bobis, en nuestras realidades, de seminario de día a día? Mira, yo, una idea que se me ocurre así, a la rápida, como comunidad educativa, dejando de lado el tema intelectual, a mí personalmente, me hace mucho sentido, el hecho, por lo menos, nosotros, en el seminario, me imagino que ustedes también, tendrían la distancia parecida, tenemos todos los lunes, una reunión de comunidad, y juntos, nos juntamos, o sea, nos reunimos, rezamos obviamente, pero también, compartimos un poco, qué es lo que estamos viviendo cada uno, cuáles son las diferencias, las similitudes, de nuestros procesos, y eso, por lo menos, a mí, me forma mucho, me ayuda mucho, a darme cuenta, primero, que no estoy solo, que no soy el único, que se le pasa por la cabeza, este rollo, no sé, por este problema, con este profesor, que tú eres la universidad, no, lo comparten, pero también, aquellos que me dan dando pistas, acerca de, pucha, dudas vocacionales, quizá, también, dudas sobre la pastoral, a mí, eso, como la comunidad educativa, siento que tiene un rostro, muy visible, en estas reuniones de comunidad, que aparte, bueno, el seminario es, vida en comunidad, y, eso lo podemos llevar, como a que, yo, en el grupo chico, pero también, con mi, bueno, con Paolo, con Pancho, con Marlon, e incluso, lo podemos llevar más allá, con Jaime, nos reunimos en febrero, y eso, para mí, también, es una instancia comunitaria, que va educando, va formando, de a poco, mi corazón, para lo que el señor, lo vaya disponiendo. Sí, bueno, la realidad, bueno, en Valparaíso, tal vez puede ser un poquito distinta, en qué sentido, de que, bueno, somos menos, somos menos, pero eso también, eso nos quita la dimensión comunitaria, porque, y si uno se da cuenta, en el documento, la pastora he dado hoy, es la racha fundamental, y que salió en 2016, se habla siempre del proceso de caminar, pero el camino con Cristo, es un camino, escatológico, y así me pongo, un poquito más apasionado, pero, por lo tanto, no tiene como un fin, y muchas gracias, sino que es un proceso de crecimiento, hasta, el día que tengamos que encontrarnos con él, y nosotros, surgía mucho de nosotros también, tener esos espacios de encuentro, si juntamos tres cursos allá, que sería como un curso acá, están, bueno, se ordenaron, en enero, cuatro chiquillos del seminario, y, y este año esperamos, con la gracia de Dios, que, yo y mi compañero, podamos también, recibir el orden, y somos seis, que vivimos, diez años juntos, en el seminario, incluso, tuvimos que pasar todo lo que es la pandemia, pero, y eso, y lo que voy a olvidar, pero, fíjate que, que, que desde la naturalidad, también surgió, este sentido, de lo que es la comunidad, y no como algo, solamente, dentro de la estructura, que es una invitación, sino que algo de nosotros, y estando ya fuera, ya, todos estamos fuera, ya hace dos años del seminario, dijimos, ¿sabes qué? y generamos el rito, de una vez al mes, almorzar juntos, y, y voy a decir algo, no es solamente, una cosa entretenida, que lo es, pero, y, y probablemente, no todos nosotros somos amigos, como tal, pero sí, como nos conocemos, como hicimos este proceso juntos, como caminamos juntos, esto que hablábamos del camino, no, es, es una instancia súper rica, para poder también hablar de cosas, que tal vez uno comúnmente, no la haría con tanta facilidad, sin el miedo al juicio, también, y, y ha sido un proceso de crecimiento, súper importante, a veces nos cuesta un poco, encontrar el día, pero, la verdad que, ha sido súper positivo, porque, de alguna manera, efectivamente, el seminario para ellos, de alguna forma, dentro de lo que es, un proyecto formativo, educativo, ya finalizó, porque ahora ya son clero joven, yo ya estoy, en mi etapa final, en este proceso de síntesis vocacional, pero, hemos querido, hacer perdurar, esto que nace, desde un sentido similario, porque no es como, que terminas, te ordenas sacerdote, y, veamos otra cosa nueva, sino que, hay una historia, así como existe la historia, de la salvación, así como Jesucristo, toma la historia, para poder, ejercer su ministerio, no parte de la nada, sino que es un proceso, que Dios ha hecho con su pueblo, también nosotros, desde incluso ese campamento vocacional, donde muchos de nosotros nos conocimos, antes de entrar al seminario, entonces, ese proceso es súper importante, y la verdad que ha sido de ayuda, para muchos de nosotros, porque, tratamos de juntarnos sin horario, distendido, ahora que se ordenaron sacerdotes los chiquillos, partimos con una misa, entonces, una misa entre nosotros, súper interesante, porque ponemos a Cristo en el centro, y podemos, y hablamos de lo humano y lo divino, mucho de lo humano también, por supuesto, pero también, está Dios ahí, ¿no? Y eso, eso ayuda muchísimo, y como instancia, me encanta. Bueno, Pastor Edad, alude muy bien a lo que ustedes dicen, y yo me sumo también a esta dinámica, que se va dando dentro de la comunidad del seminario, porque, ella, la pastora Edad Boboía, hace mucho énfasis, a que esto no se convierta, el seminario, en un lugar solo de residencia y de estudio, como podría darse en muchos hogares universitarios, donde hay muchos jóvenes que viven, comparten, ¿cierto? Pero cada uno estudia, por su cuenta, la carrera a la que vino a estudiar, en el fondo, al lugar en el que se encuentra allí, versus nosotros, que compartimos este día a día, y a mí, por lo menos en eso, me hace mucho sentido, lo que me dijo un formador, del propiedéutico, un ex formador del seminario, el padre Manuel Martínez, que me, saludos, padre, que me decía, en el seminario, todo es formativo, esa frase de él, se me quedó muy grabada, pensando que cada una de las dinámicas, que vivimos acá, o de los servicios, las tareas que tienen que realizar el seminario, finalmente tiene que tener un sentido, y eso a veces es más explícito, pero en otro también, uno está llamado a buscarle ese sentido, a lo formativo que tiene, eso que se va dando en el seminario, porque si no también, te puedes quedar en esta dinámica, como algo anecdótico, simplemente de ir pasando el día a día, y no va calando más profundo en ti, y no va preparándote para el futuro ministerio, que es finalmente uno de los objetivos de estar acá, es una riqueza enorme, es una riqueza enorme, ese todo forma, ya también es conocido, un rector que ya falleció, el padre Oscar Cárdenas, que yo no lo conocí, pero que quienes sí estuviesen, tuvieron la posibilidad de formarse con él, él decía, todo forma, todo forma, todo forma, cuando toma la escoba, y hay que hacer ese aseo de la casa, que en periodo de exámenes, pucha que es duro, a todo forma, todo forma, desde el timbre en la mañana, hasta incluso el momento de irse a contar, así que, me sumas a eso. Sí, yo, algo muy puntual, que a mí me ayuda mucho, a esta dinámica, como de lugar de residencia y estudio, o sea, que no sea un lugar solo de residencia, a mí me resuena mucho, mi mamá, y mi papá también a ese, como, saludo a los papás, no sé si están ahí, pero igual, un saludo para ahí, porque si lo ven, ellos dicen en mi casa, cuando uno llega, como solamente a comer, y se levanta solamente para ir a la universidad, que es una realidad de muchos, decía, pucha, ojalá que no seas tan pensionista, claro, como diciendo, claro, es una broma familiar, pero, al final, ¿cómo uno es pensionista, aquí en el seminario? Pucha, cuando uno, lo único que busca, es no estar en el seminario, cuando uno trata de estar, todo el rato afuera, y se inventa panorama, y todo, que eso no quita, que hay que salir, por favor, y vamos a la universidad, a la pastoral, juntarse con un amigo, pero, pero eso a mí, me ayuda, como esto, cuando estoy cayendo, en un lugar solo, de residencia y estudio, pucha, cuando estoy buscando excusas, para irme, para ir para afuera, para salir, para quedarme, y obviamente, ahí no es para martirizarme, y decir, soy una pésima persona, sino, oye, ¿qué tengo que revisar? Claro, ¿qué cosas? Todo eso es formativo, muy formativo, entonces, eso, quizás suena duro, pero, pero para mí, me hace mucho sentido, como para alejarme de esa dimensión, le doy la gracia a mis papás, que ellos lo dicen en broma, obviamente, pero, entre broma y broma, la verdad se asoma, mira, son una anécdota, en el seminario, y me pasó mucho, y voy a abrir mi corazón ahora, pero, siempre obviamente, están los servicios, que se van entregando, encargado de liturgia, casi, nunca me tocaban los servicios, nunca, nunca, yo salí, nueve años del seminario, y jamás fui encargado de liturgia, y todo eso, como que tenían, como esa conversación, y siempre, siempre, era el encargado, de recreación, entonces, era como, yo decía como, entonces, me molestaba, me decía, tú eres el encargado de comprar la ramita, así como, ese es como tu rol, pero, ¿sabes qué? Una vez un padre, un padre me dijo, un sacerdote, me dijo, ¿pero sabes qué me dijo? Hay una santificación ahí también, o sea, en poder ver, ver la vida comunitaria, y ver algo que vaya más allá, de lo estructurado, ¿no? Y la creatividad, de pasar de lo que es ver una película, o sea, claro, y comer la ramita, también, y encontré este sentido, y buscando otra cosa, en la ratio, mientras la estudiaba, viendo cosas, me encontré con este sentido comunitario, porque es algo que, que la ratio actualiza un poco también, que no es solamente un pilar, la vida comunitaria, sino que, transciende todo, lo que es la vida pastoral, intelectual, y espiritual, entonces, hay una cosa, muy fuerte, ¿no? y que busca un poquito dejar de lado, o sea, no dejar de lado, sino que darle el nivel que corresponde, al tema académico, entendiendo que hay una dimensión global, mucho más potente, que es la vida comunitaria, que es súper importante, Jesús, lo vimos en el punto 42 antes, llama a los apóstoles, en comunidad, para que estén con él, para permanecer con él, oye, y dentro, hemos estado hablando de desafíos, y hay un desafío también, que plantea Pastore Dovo Bois, y que va muy en línea, del romanticismo, y de la relación comunitaria, y todo lo que hemos estado hablando ahora, y que tiene que ver con lo siguiente, dice, este documento, desde un punto de vista humano, el seminario mayor, debe tratar de ser una comunidad, estructurada por una profunda amistad, y caridad, de modo que pueda ser considerada, una verdadera familia, que vive en la alegría, wow, ya leo esto, y digo, que ideal plantea, pero bueno, es un desafío, para conversar sobre este punto, de Pastore Dovo Bois, queremos dejarnos con un video, que nos recuerda, un encuentro que tuvimos el año pasado, que es la ESECH, ¿qué es la ESECH? tú la mencionaste al comienzo, ¿qué es la ESECH? el encuentro de Semigaita de Chile, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, el de año pasado fue en Villarrica, en Villarrica, muy bien, entonces vamos a ver algunas imágenes, de la ESECH, y volvemos, para comentar sobre este punto, de Pastore Dovo Bois, no te vayas, no te vayas, desde el silencio de la cruz y tu palabra resuena en mi corazón, Señor. También ustedes se irán, también me abandonarán, ¿a quién iremos, Señor? Si solo... Estaba con la huella de milen así, súper desordenada. ¿Qué dice? Estamos al aire. Estamos al aire. Bueno. Bueno. Ya estamos al aire. ¿Qué les pareció? ¿Habían escuchado hablar de la desech o no? Bueno. ¿De que no habían escuchado hablar de la desech? Oye, me sorprendí con la imagen ahí, Paolo, entrevistándome. Qué honor, ¿eh? Estoy insistiendo. Ahí dije, ya lo que te he hecho. Ya, pero, por favor. Lo que te he hecho. Bueno, vimos varias realidades ahí. Parte de la liturgia, ¿cierto? También la vida comunitaria, en espacios ahí. Y, bueno, en estas relaciones se va forjando precisamente esto que nos invita a bastores de abogos y la amistad. Pero en la vida cotidiana, en ninguna persona uno anda todo el día sonriente, ni todo el día... Ni uno puede ser pretender también ser amigo de todo el mundo, sino quizá buscar ese ideal. ¿Cómo lo vimos concretamente? A mí el lema que me ha acompañado muchísimo, y desde que estaba en la parroquia, porque era el lema de la pastora juvenil, y me ha acompañado en proceso formativo, es Estén alegres, siempre alegres en el Señor, de la Carta de los Filipenses. Y eso me ha sentido porque no es una alegría, con toda la admiración que tengo por los círculos, que tengo la posibilidad de conocer desde adentro, pero que a veces el payaso que es un disfraz, un disfraz del arte de hacer reír, sino que la alegría del Señor se fundamenta en el vivir en el Señor, en el vivir en la dinámica de Cristo, en el vivir en esa felicidad que solo puede darnos el Señor con su libertad. Y vivir en esa dinámica significa efectivamente que uno amanece con el pie izquierdo, que uno, ah, que te enojás porque estudiaste, 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 y no te fue bien, de que, pucha, que el formador también te llama la atención justamente, pero siempre cuando uno lo retras, siempre es injusto. Todo ese tipo de cosas que van pasando en nuestro proceso formativo, también tienen que estar marcadas por esa alegría, ¿no? Por esa alegría de entender que hay un sentido más allá. Por eso es que cuando vivimos, de alguna manera, sin Cristo, ¿no? Vivimos enfocados en mi propia complacencia, esto que decía el Papa, de confundir la felicidad con el sofá, cualquier cosa que te saque del sofá te quita la alegría inmediatamente. Pero cuando uno entiende que hay un mundo por descubrir siempre, por este Dios que es infinito, ¿no? Un mundo que no tiene un límite, siempre vamos a estar en esa sintonía de querer entrar en esta dinámica del Señor constantemente. De descubrir, yo llegué aquí sin saber la pauta, por ejemplo, entonces, o sea, siempre hay algo por descubrir, siempre hay algo nuevo y uno tiene que estar entendiendo que Dios, que no solamente se sitúa, sino que permanece en cada una de las instancias de nuestra vida, está ahí también contigo. Lo difícil es encontrarlo, es verdad. Muchas veces es difícil encontrarlo. Muchas veces reaccionamos y humanamente, y es parte de nuestra humanidad, reaccionamos, frente a ciertas situaciones que a veces nos acomplejan, pero entender realmente esta dinámica de estar alegre en el Señor que me ha acompañado a mí y hacer de tu familia, que tu familia, que no es la que tú eliges, pero sí con la que te acompañas, con la que creces, con la que maduras, con la que te peleas también, pero con la que siempre sabes que va a estar ahí, es entender que Cristo se hace presente en la comunidad, en tu seminario, en tu proceso, y eso también es válido, por supuesto, para todas las opciones de vida cuando queremos poner a Cristo como nuestro santo. Claro que sí. Andrés, ¿no usted? No, dale tú, por favor. Sí, sí. No, yo solamente decir que es importante, como en la línea de todo lo que hemos versado durante este programa, poder ir aterrizando los conceptos, lo que se nos invita, y no olvidar de nuestra humanidad, de los desafíos que nos plantea, cómo las relaciones se van construyendo día a día. Y quizás, claro, la amistad y esta permanecer siempre alegre es un ideal que nos proponen los pastores en este documento de la iglesia, pero que nuestro deseo, al menos, tiene que ser esforzarnos a avanzar hacia allá, claro, y reconociendo nuestras limitaciones también. Sí, sí, yo me alegro de haberte dado el pase a ti primero, porque eso, las limitaciones, yo creo, creo, o sea, es un camino, vamos caminando, queda muy claro que es un camino, pero creo que la limitación que no podemos tener es la de la alegría. O sea, no podemos no ser alegres, pero eso no significa andar, como decías tú, con cara de payaso todo el día. La alegría no se manifiesta necesariamente, porque hay momentos duros, o sea, hay momentos tristes, cuando uno entra a esas profundidades de la historia, cuando uno entra a, no sé, cualquier otro ámbito que es más oscuro, nos duele, nos cuesta, y no andamos con una cara sonriente. No, porque tampoco uno puede ser desconectado, o sea, sí. Claro, pero lo que no puede pasar es que eso signifique mandar a la punta del cerro a otro, a la gente, llegar con el caracho largo no puede significar que voy a andar retando a todo el mundo en la parroquia cuando llego el sábado, o cuando tenemos la reunión de comunidad, decirle ya, nos vamos todos, y yo no quiero hablar, no quiero... No, o sea, la alegría significa, yo soy capaz de salir de esa situación que me angustia, que sin duda me preocupa y me duele, y decir, igual está el otro ahí en el frente antes que yo. Y fíjate, me gustó mucho lo que tú dijiste, porque por ejemplo Teresa de Ávila y así muchos otros santos y santas de la iglesia, tienen esto y esta enseñanza, y no solamente en sus escritos, sino de vida, de que cuando uno entra en este diálogo con el Señor, no con este diálogo con un amigo, pero con esta profundidad tan fuerte, mientras tú más entras en el Señor, más entras en ti mismo y más ves también tu falencia. Por tanto, esta alegría efectivamente no es andar muerto de la risa todo el día, sino que también entiende que también existe esta preocupación de ir descubriéndote como en tu pecado, en tu caída, en este amor que sientes de Dios, que no es correspondido muchas veces como Él merecería, pero en esa alegría de entender que uno está caminando y haciendo este proceso con el Señor, y que esto es de Dios finalmente, el descubrirse uno es muy de Dios, en el entender que uno falla, porque podemos ver que a veces, tenemos testimonio de personas que tal vez están un poco más alejadas de esta vida de Dios, y por lo general no tienen mayores problemas. Yo vivo bien, nadie, yo tengo, estoy tranquilo, y hoy día está muy de moda también este como modo de estar, que nada te afecte, que nada te, cuando finalmente la vida en Cristo es todo lo contrario. La vida en Cristo es entrar en uno mismo y que eso te vaya afectando para querer convertirlo siempre de cara a Dios y poder corresponder a este amor de Dios, que muchas veces nosotros nos vemos limitados en nuestra humanidad. Por lo tanto, esa alegría está en encontrar al Señor en nosotros mismos, con nuestras falencias, con nuestras caídas y cómo ahí vamos haciendo camino. Sin duda, y donde podemos compartir también la alegría es en nuestras redes sociales y que vamos a ir a conversar con Francisco a ver qué nos cuenta. Hola, ¿cómo estás Francisco? Muy bien, ¿qué tal? Ya llegando al final del capítulo de hoy, quería agradecer a Patricia, Nacho, Julia, Pablo, Pedro, Leandro, María, Rodrigo, Nirina, Beatriz, y también a la parroquia de Curaco, que te mandó un saludo, Paola, de la parroquia de Curaco. Muchas gracias, y al Chiloé, gracias. Eso, todos ellos han participado ahí en el chat, han dejado sus comentarios, así que muchas gracias a todos y gracias también a todos los que se conectaron. ¿Y cómo estuvo la encuesta? La encuesta, les cuento, la encuesta tuvo un resultado bien positivo, anduvieron bien. El 70% contestó bien y contestó que fuera Pastores Dao Boi el documento que trabajamos hoy día. Oye, pueden leerlo también, ¿cierto? Descargable en toda la página del Vaticano. Ah, sí, ahí lo pueden encontrar, un documento muy bonito, muy profundo sobre la formación de los sacerdotes en el tiempo de hoy. Muchas gracias, Francisco. Entonces, por tu ayuda de vida, redes sociales, nos vemos en el próximo capítulo. Eso, nos vemos. Bueno, Jaime, como siempre, muy agradecido de haberse tenido acá, pero no queremos dejarte sin darte el paso a dar algún saludo y también contarnos un poquito de... Está en un proyecto algo. Está en un proyecto que tiene, ya que nosotros somos proyectos. Bueno, no quería venir a hacer una... pero siempre en todo lo que es el proceso de comunicaciones, bueno, a favor lo conocí en este ambiente el año pasado, así que es un camino de materialización y nosotros en el Obispado del Paraíso, en la Delegación Episcopal para las Comunicaciones, vamos ya con la segunda temporada vía streaming, un programa que antes era solo de radio, ahora es virtual, ahora es virtual, que es Mar Adentro. Y Mar Adentro se llama nuestro espacio, en el cual también conversamos con distintos temas, invitados, sacerdotes, religiosos, diáconos, para que... un poquito de esta dinámica, pero... Tenemos un video, pero quiero contextualizarlo, porque lo he estado con el padre Sebastián, el delegado y yo, lo conducíamos, y era muy interesante, pero ahora hay tres jóvenes que dijeron, vamos a tomar esa posta y vamos a conducir, así que lo van a poder ver. Bueno, pongámoslo en mala pregunta. Veamos entonces este anticipo. Quiero navegar hacia tu amor Sin mirar atrás lo que pasó Y avanzar hacia ti Llegando hasta el fin Yo quiero navegar Hacia tu amor Esperamos que les vaya muy bien Así como también esperamos que cada vez más jóvenes y más personas Que nos siguen a nosotros, a ustedes, a través de las redes sociales Puedan ir teniendo ese encuentro con Jesús Así es Y acerca de cerrar el programa, como estamos en el mes vocacional Me imagino que ya conocen esta estampita Vamos a rezar la oración por las vocaciones Y con eso, una vez terminada la oración, nos despedimos Oye, agradezcamos al... No, antes de ir... No, a ustedes, a ustedes, tíos Muchas gracias, muchas gracias, Jaime Muchas gracias y felicidades por este espacio Y visto toda la producción que hace, todo el esfuerzo detrás Así que, felicitaciones y mucho ánimo Y a ustedes también que le vayan muy bien con mar adentro Muchas gracias A veces decimos juntos Dios, Padre y Pastor de todos Tú quieres que nos falten hoy día Hombres y mujeres de fe Que consagren sus vidas al servicio del Evangelio Y al cuidado de la Iglesia Haz que tu Espíritu Santo ilumine sus corazones Y fortalezca sus voluntades Para que acogiendo tu llamado Lleguen a ser los sacerdotes y diáconos Religiosos, religiosas y consagrados Que tu pueblo necesita La cosecha está abundante Y los operarios pocos Envía, Señor, operarios a tu mies Amén Entonces, los esperamos Atentos a las redes sociales Para un nuevo capítulo de Involúcrate a seguirnos Chao, nos vemos Chao Este ha sido nuestro programa de hoy Agradecemos tu preferencia Y te esperamos nuevamente Para seguir compartiendo Nuestra experiencia de Cristo Y el regalo de su llamado Desde el Seminario Pontificio Mayor de Santiago En un nuevo capítulo de Involúcrate Atrévete a seguirlo Las opiniones del programa Involúcrate, atrévete a seguirlo Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento Del Seminario Pontificio Mayor de Santiago Ni de la Arquidiócesis de Santiago